Hola futboleros, bueno, seguimos con partidos de la Liga, Superliga Argentina, en este caso Unión de Santa Fe y San Martín de San Juan, se enfrentan en Santa Fe, 31 de marzo 2018, jornada 21, 17.45 de inicio, en el Estadio 15 de Abril, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Tatenga recibe el Santo San Juanino, Vigliano, el árbitro del partido, Berlota y Razulo, los asistentes, Señor Díaz, el cuarto árbitro. Unión viene de dos triunfos seguidos, 2-0 le ganó a Banfield de visita, 3-0 le ganó de local a Temper, le había empatado sin goles con San Lorenzo, un agudo empateo clásico frente a Colón, y perdía 2-0 frente a estudiantes de visita. San Martín viene de ganarle 3-0 a gimnasia de local, había perdido 2-0 frente a Newell's de visita, 4-0 había perdido de local frente a Independiente, 4-2 perdió frente a Boca en la Bombonera, había empatado 1-1 con Taller de Córdoba en condición de local, de levantada a Unión, guarda y de local, un equipo que se quedó un poco, pero de jugar bien. Está séptimo encima de Tabla, bien metido en zona de Copa, con muchas posibilidades de entrar en Copa Libertadores, jugó 20, ganó 9, empató 7, perdió 4, 24 goles a favor, 14 en contra, más 10, 34 unidades. En casa, noveno, jugó 9, ganó 5, empató 4, está invicto, 12 goles a favor, 3 en contra, más 9, 19 unidades. San Martín de San Juan, décimo octavo, jugó 20, ganó 7, empató 4, perdió 9, 22 goles a favor, 28 en contra, menos 6, 25 unidades. Fuera de San Juan, 25, de 28, jugó 9, ganó un solo partido, empató 2, perdió 6, 7 goles a favor, 15 en contra, menos 8, 5 unidades. Unión con Fernández, Blasi, Andrade, Bottinelli y Bruno Pitón, Fraga, Pane, Mauro Pitón, Acevedo y Lebus, Gamba y Soldano, sus dos clásicos delanteros, muy efectivos. Ardente en portería de San Martín, Olivera, Vega, Escudero y Aguilar, Maná, Fernández, Gelaver, Mosca, Epinelli y Barceló. Completan el once, Damián Martínez y Diego Zavala en duda para Unión, no tiene comprometidos jugadores San Martín. Soldano, goleador de Unión con 9, Ardente y Spinelli, los goleadores de San Martín con 4, tanto cada uno. Vemos triunfo entre Uniceri, 2-0 para Unión, yo voy por un 2-0 para el equipo Tatengue. Y porcentajes, vamos a dar un 60% para Unión, que volvió a jugar bien y ahora se le están dando los resultados. Así que vamos a decir como un 60% como dijimos para Unión, 30% para un empate y 10% para el equipo San Juanino, que no se lo ve bien en su visita a Santa Fe. Bueno, nada más, como siempre, muchísimas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos.